Así como se suele llamar de Baja Vigal y cuesta mucho sacar resultados positivos fuera y la verdad que se hace una por una más, yo creo que esto va a cambiar, va a cambiar para el bien de nosotros y esto lo podemos cambiar los jugadores nada más y el cuerpo técnico. Yo creo que la única manera para estar tranquilo y quizá también esa oficción que tenemos de no ganar fuera pasa por el domingo e intentar sacar los tres puntos ya. No va a ser nada fácil ante un equipo que se va a jugar la vida con el entrenador más cuestionado, el partido no va a ser nada sencillo para vosotros. Pero para ellos tampoco, porque nosotros llevamos muy necesitados y como tú dices de que llevamos 11 partidos en un año fuera de casa y la verdad que si para ellos supongo que es la vida nosotros también la jugamos y hoy en día en el fútbol nadie te regala nada y tú no vas a ir al campo del deporte a regalar los tres puntos, yo creo que para nosotros es difícil igual que lo haces para ellos. Es muy pronto para perder, quizás de terminar un tipo de cosas, pero ¿estáis ante una situación de esas límites ante las que normalmente suele reaccionar a la persona? Es que a mí tener que reaccionar las situaciones límites no nos gustan, yo prefiero que no se diga esa situación, pero no, yo creo que vamos a empezar la liga y aún quedan muchísimos puntos por delante y muchos partidos, y aún hay muchos partidos que en casa no los saquemos y fuera vamos a sacar, yo creo que lo que hay que hacer es estar tranquilos, intentar trabajar lo más imposible y que la gente esté con el equipo porque yo creo que autitragos, llevamos todos en el mismo barco o si no las cosas nunca van a hacer bien. Se habla de mochilada, aquí se pide esa observa de ganas. Me lo tiene emocionado porque en el equipo se asume y de Camacho lo único que sé es que él hace su trabajo lo mejor que puede, yo creo que aquí el tiempo que lleva, que son dos temporadas tras su tercera, yo creo que poco se le puede reprochar, la verdad, por las situaciones que ha pasado anteriormente el equipo. Está claro que siempre se ha que mejorar y siempre se aspira más y yo creo que él es el primero que quiere siempre aspirar más, pero bueno, no hemos tenido un buen comienzo y a lo mejor tenemos un buen final. Bueno, eso es lo que te decía, que acaba de empezar el año y yo creo que el entrenador ahora mismo es lo que hay que estar agradecido, porque lo que hizo el primer año que vino, eso es un milagro, porque eso no va a pasar nunca más en el fútbol, que es un equipo con más raro, que es una cosa junto a la primera vuelta a César, eso jamás en la vida yo lo he visto ni lo que yo creo que eso es de valorar y ahora pues un año nuevo, no se ha empezado lo bien que se tenía que empezar, tampoco se ha empezado muy muy mal tampoco, se ha empezado mal, porque tenemos todos juntos, pero yo creo que lo que hay que hacer es quemar todos juntos en la misma dirección, intentar sacar los tres puntos del domingo y ya verás que lo han hecho.